¡Muy buenas! ¡Buenas personas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy es miércoles y este es el segundo vídeo de hoy. Y creo que va a ser un vídeo corto porque solo voy a responder a una pregunta y os voy a contar una historia que tiene que ver con eso. Y la pregunta que voy a responder hoy me la hizo uno de vosotros ayer, si no recuerdo mal, martes o lunes, ya no lo recuerdo bien, en los comentarios. Y me dijo, Alejandro, en el comentario del vídeo del BMW i3, me dijo, Alejandro, ¿cambiarías a pelo sin tener que pagar nada tu RAV4 2019 por el BMW i3? Y la verdad es una de esas preguntas que te dejan pensativo. A ver, motivos para el sí. Y lo voy a compartir con vosotros, a ver si os sirve mi razonamiento para la decisión de compra de un vehículo para vosotros. Entre un eléctrico y un híbrido. ¿Tengo garaje donde cargar el vehículo eléctrico? Sí, punto positivo. ¿No tengo garaje? Se complica. Punto número dos. Prácticamente los precios del RAV4 2019 y del BMW i3 son muy parecidos. Por lo tanto, el cambio sería prácticamente al pelo. Buenas de nuevo. Como os estaba diciendo, la pregunta que me hizo uno de vosotros fue eso. Oye, Alejandro, ¿cambiarías el RAV4 por el BMW i3 a pelo? Y ya os he dicho que, bueno, uno de los factores es el de poder cargar en el garaje de casa. El segundo, el precio. Por lo tanto, si es a pelo, bueno, no estaría mal. Pero luego yo valoro otras cosas, lógicamente. Capacidad de carga. El i3 es un vehículo bastante pequeño. Bastante más pequeño que el Toyota CH-R. Por lo tanto, bueno, para mi uso diario estaría bien, pero dejaríamos de tener un coche grande en casa. Si fuera para sustituir un coche pequeño en casa por un BMW i3, lo vería bastante interesante. Punto negativo o positivo. Este coche, el mío, el Toyota RAV4 2019, es el que utilizo para hacer desplazamientos largos. Pues el viaje a Madrid que visteis hace, al principio de mes, por ejemplo. O viajes que hacemos con la familia, aunque sea, a pasar el día afuera y demás. Pues siempre que tengamos o vamos en familia y tenemos que llevar perros o tenemos que llevar muchas cosas, siempre vamos con este vehículo porque es grande. Luego, el motivo principal de mi cambio del iS al RAV4 2019 era la altura disponible al suelo. Por lo tanto, el BMW i3 no tiene esa altura disponible al suelo. Por lo tanto, la justificación inicial y principal y la motivación principal de cambiar el iS por el RAV4 2019 volvería hacia atrás. Así que, y para terminar con las justificaciones o las valoraciones principales que yo hago a la hora de elegir un vehículo u otro, me parece muy importante y clave el factor de autonomía. Si este es el vehículo con el que hago viajes, de trabajo, familiares, etcétera, etcétera, si ese es el vehículo que no tiene mucho sentido que ese vehículo esté limitado a 300 kilómetros de autonomía en las mejores condiciones y orografía. Cuando, en el RAV4 2019, en este RAV4 2019, yo con una única carga de combustible, depósito entero, he ido a Madrid, me he movido por Madrid y he hecho casi todo el camino de vuelta hasta Valencia. Por lo tanto, esa diferencia de autonomía para el coche principal de la casa, pues bueno, sinceramente me tira un poquito para atrás. Sobre todo porque no hay todavía una infraestructura, como os he enseñado en vídeos anteriores, o como os comentaba en el vídeo de ayer de C-Chairs, los problemas que están teniendo para crear una red de carga rápida, por la burocracia de ayuntamientos y comunidades, pero también por las trabas que están poniendo las operadoras de luz principales, pues claro, en un BMW 3, para hacer un Valencia-Madrid, no cuento con ningún cargador rápido a medio camino. Y claro, si no cuento con ningún cargador rápido a medio camino, tenemos un problema. Y ese problema se llama que no puedo hacer el viaje, es así de simple. Otra cosa es que me dijeras, mira Alejandro, ¿cambiarías tu RAV4 2019 por un Tesla Model 3? Y te diría, hombre, si es al pelo sí, porque salgo ganando en unos 10.000 euros. Por lo tanto, sí que lo haría. Y también lo haría porque con ese vehículo cuento con una red de supercargadores. Y como os he contado, para ir de Valencia-Madrid, podría parar en el área 175, estar unos 20 minutos, cargar hasta el 80% y continuar mi camino con un Tesla Model 3. Que además tengo que admitir que es un vehículo muy bonito y que me gusta mucho. Así que sinceramente creo que el cambio al pelo del Toyota RAV4 2019 versus el BMW i3 no me parece lógico. Por lo menos para mí, para mi día a día, para lo que yo hago en casa, necesitamos un vehículo de las características del RAV4 2019. Grande por dimensiones, capacidad de carga y altura al suelo. Y una autonomía de más de 700 kilómetros. Así que hasta que no tengamos dos RAV en casa y uno de ellos se pueda sustituir por un vehículo como el BMW i3 o por un vehículo como el Tesla Model 3 o el Tesla Model Y que va a salir dentro de poquito, pues no. Sinceramente os tengo que confesar que no. Que no haría el cambio al pelo del RAV4 con el i3. Porque no creo que sea un cambio ni justo ni razonable. Así que nada, espero haber respondido vuestra pregunta y vuestras inquietudes. Pero me gustaría conocer qué haríais. ¿Vosotros cambiaríais un vehículo como el RAV por un BMW i3? Si esa pregunta hubiera sido ¿Cambiarías un Corolla versus un BMW i3? Siendo el Corolla no el vehículo principal para hacer viajes en casa. Creo que la respuesta hubiera sido muy distinta. Mi respuesta hubiera sido Bueno, vamos a quedarnos con un BMW i3 para desplazamientos urbanos e interurbanos. Porque como no hay redes de carga súper rápidas no nos compensa todavía para hacer grandes desplazamientos. Y utilicemos un vehículo más grande como este RAV4 2019 para hacer desplazamientos largos de viajes. Ese razonamiento o esa comparativa entre Corolla e i3 lo vería más lógico. Aunque con un Corolla también puedes hacer 600-700 kilómetros sin ningún tipo de problema pero ya tienes menos altura al suelo menos capacidad de carga y para de contar. Por lo tanto, creo que en el caso del Corolla sí que haría el cambio a pelo con el BMW i3. Así que nada, espero que os haya podido responder a la pregunta y como os he dicho antes, contarme a vosotros. Quiero escuchar. A contarme qué haríais vosotros. ¿Haríais el cambio al pelo? ¿Lo veríais interesante hacer el cambio? Y si no, ¿qué características debería tener un vehículo eléctrico para cumplir o para que os decidierais a comprarlo? Me gustaría conocer mucho vuestra opinión. Así que por favor, aquí abajo en los comentarios dejar vuestra opinión y si tenéis dudas y preguntas como siempre os digo dejarlas también abajo y las intentaré responder lo antes posible. Acabo aquí el vídeo. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Alejandro Pérez. Nos vemos en el próximo vídeo mañana ya jueves. Un saludo y espero que os haya gustado mucho el vídeo de Toyota Canry. Hay una segunda parte que veréis o mañana o el viernes y hay un par de pruebas más guardadas para ver en los próximos días. Así que lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Disfrutar del día, de la noche, mañana jueves, más y mejor. Ah, por cierto, que se me olvidaba que no os había dicho una cosa. La pestaña de comunidad de mi canal suelo publicar fotos, preguntas, encuestas, pasalos por allí porque dentro de poco voy a empezar a publicar también algunos códigos de oferta, descuentos, promociones, de cosas relacionadas con el sector del automóvil. Así que, si por ejemplo os queréis llevar una Dashcam con descuento, pasaros por la zona de comunidad de vez en cuando porque es ahí donde publico ese tipo de cosas. Lo dicho, pestaña comunidad dentro de mi canal de YouTube. Y como siempre, os digo también, tenéis mi canal o mi cuenta de Twitter para dudas, consultas y mensajes privados, igual que mi cuenta de Instagram, que las dos son arroba Alejandro Pérez tanto en Twitter como en Instagram. Así que lo dicho, si tenéis cualquier duda y queréis contarme algo o confesarme algo o enviarme un material y que sea más privado que escribirlo en los comentarios, lo dicho, Twitter, Instagram, mensajes privados, fotos continuas de coches que pruebo, modelos, pequeñas novedades, no todo va en este canal y las cosas que no entran en el canal en los vídeos me las llevo a Instagram y a Twitter. Así que no dejes de seguirme. Ahora sí, chao.